Hola Simogany y el día 26 de febrero la PGR detuvo a la líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elbester Gordillo, por el delito de operación con recursos de procedencia ilícita. El titular de la PGR detalló que se detectaron cuentas bancarias con depósitos que ascienden a 2 mil millones de pesos y destacó que se desviaron recursos de las cuentas de los trabajadores a otras cuentas de personas físicas, quienes posteriormente retiraron el dinero por medio de transferencias y cheques, triangulando a cuentas de personas físicas, morales y extranjeras. Hasta el momento se acreditó el lavado de dinero por el monto de 2 mil millones de pesos y se investigarán 81 cuentas del gremio educativo para detectar si existen anomalías. Esta es la noticia de hoy. Adiós.